Episodio 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 El sentimiento crece, el niño se va de la casa a probar suerte a los trece Y sin ningún orgullo, su viejo se entristece Yeah, pero con orgullo espera que su viaje empiece Hijo, este es su sueño, cuídalo y que no cese Espero tu abuelo esté vivo cuando regreses Y no te sientas mal, estarás solo a veces Es normal, no te rindas, por favor no te tropieces Y ahí se va el niño, cargado de esperanzas A perseguir sus sueños, a luchar con la avalancha Preparado para duros días de entrenamiento Aquello es lo único que vence al caliento El perder a amigos, se perderán momentos Pero por hacerlo cama, seguirá estando contento Solo por el mundo, una decisión riesgosa En un lado su equipaje, en el otro la caprichosa El fútbol no solo, el fútbol significa más Dando sacrificios, tantas cosas se dejan atrás Una infancia perdida, un mentir que no se vive Intentando conseguir el anhelado sueño al pibe Lo mal que en el camino, alguno se desmotive Aunque dicen por alto el que recibe la consigue El fútbol no solo, fútbol significa más El amor a la pelota no, no será capaz Y si piensan que esto es solo el correr tras un balón Entonces no tienen idea de lo que es la pasión Y nunca entenderán por qué Gary continuó Jugando, ignorando el dolor de su lesión Y ahora esta parte se la quiero dedicar A todo aquel que no pudo llegar a ser profesional Lesiono otra razón, a eso da igual Mientras tengan las tus piernas no dejaré de jugar Eso es seguro, Gia, esa es la verdad El amor a este deporte no nos irá jamás Es lo único que hace que se vayan mis problemas Es la válvula de escape, la que fluye por mis venas Jugando yo soy libre, jugando todo es gato Es la medicina, es un psicólogo barato Es la válvula que ayuda a encontrar el norte Ellos atreven a decir que el fútbol es solo un deporte El fútbol no es solo, fútbol significa más Tantos sacrificios, tantas cosas se dejan atrás Una infancia perfecta, juventud que no se vive Intentando conseguir el anhelado sueño el pibe No mate el camino, alguien no se desmotive Aunque dicen por alto el que la sigue la consigue El fútbol no es solo, fútbol significa más El amor a la pelota no nos irá jamás El fútbol no es solo, fútbol significa más Tantos sacrificios, tantas cosas se dejan atrás Una infancia perfecta, juventud que no se vive Intentando conseguir el anhelado sueño el pibe No mate el camino, alguien no se desmotive Aunque dicen por alto el que la sigue la consigue El fútbol no es solo, fútbol significa más El amor a la pelota no nos irá jamás ¿Cómo vas a saber lo que es el amor Si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor Si jamás un saquero te azotó la tibia que el perón? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer Si nunca ganaste un clásico barrio contra barrio? ¿Cómo vas a saber lo que es llorar Si jamás perdiste un partido sobre la ola? ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad Si nunca saliste a dar la cara Por un compañero golpeado de atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía Si jamás tiraste una jambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación Si nunca te hicieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad Si jamás te volviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio Si jamás te hiciste un gol en contra? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida, hijo mío Si nunca jamás jugaste a la pelota? ¿Cómo vas a saber lo que es la 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 que es